¡Suscríbete! Nada de esto y vamos a reaccionar Vale Vale, menos mal Hay que decir que en el verano anterior Había muy pocas cosas Para la cantidad de objetos que había que coger Así que no está mal Vale, de primero podemos ver aquí Un zombie retro Como puede poner Un cuchillo de cocina Pumpkin kill effect, ¿vale? Como un efecto de muerte de calabaza No sé lo que va a hacer Horsian, ese está chulo Este me gusta, la verdad Por 350 yo lo haría Un tridente de melee Anti espantapájaros Efecto de muerte Todo el mundo sabe lo que son espantapájaros Cent, este, pula La verdad es que no sé lo que es eso Puede ser que sea un baile Seguramente sea un baile, pero no sé cuál es Luego tenemos aquí El doctor este que suele salir De antes Es el de antes épocas Anteriores épocas Pues los doctores tenían como una cara de pájaro ¿No? Pues esta es la skin Seguramente Luego tenemos Un efecto de muerte de murciélagos Una guadaña Que está bastante guapa Por 1500 Bueno Luego un caldero de muerte Un mazo De melee Un payaso asesino En los 3000 Que la verdad es que está bastante guay Y por 3000 se lo haría Otro kill effect De enterrador Thriller Vale, este supongo que será el de Michael Jackson Y aquí tengo Pues otra skin De 5000 Que bueno Y vamos a entrar Y como acabáis de ver En el fondo Hay un maldito mapa nuevo Chicos Un mapa nuevo Un mapa nuevo Voy a poner esto Uf, no me gusta mucho La verdad Voy a quitar el sonido Un mapa nuevo Que la verdad es que promete bastante Y mirad que chula La calabaza Que chula que está la calabaza Ah, que te puedes meter dentro Madre mía Hay mucho que descubrir La verdad Y llevo mucho tiempo sin jugar ¿No se puede meter dentro? Se me puedo meter dentro Oh, que chulo Llevo mucho tiempo sin jugar a esto Llevo mucho, mucho tiempo sin jugar a esto Y como veis Había un caramelo en el suelo Cuando lo ha matado Y ahora cae munición Y vida Bien Antes había un paquetito Que eso no era nada Y no se veía bien Pues ahora hay un caramelo Una de munición Y una de vida Para regenerarte Y aquí Oh, hay un sótano Vale Aquí muchas cosas, eh Así que bueno Ahora hay que coger caramelos Antes eran ¿Qué eran? Eran como Ah, no Antes eran Fuos artificiales De Japón Y luego había de verano Que creo que eran refrescos O algo así No, no, no Tengo muy claro Hace ya Desde el verano Hace un montón Así que Evidentemente Este evento Es limitado Aprovechar Tenéis que conseguir Muchos caramelos No hace falta ganar Pero Si que Tenéis que Que curraroslo ¿No? Coger muchos caramelitos Eh Hay aquí Wow Hay muchos Seguramente hay un montón De easter eggs Cosas de miedo Y arsenal Por lo que me he dado cuenta Muchas veces Aquí no me puedo atravesar No Por lo que me he dado cuenta Muchas veces Es que se lo curra bastante La verdad Se lo curra Oh, que chulo Puedo atravesarlo ¿No? Ah, que cabrón Pues antes me la he liado muchísimo Estaba ahí dentro Y él me veía Pero yo no Y me he quedado como Eh ¿Qué ha pasado? Vale Aquí hay una fuente A ver Si me puedo Me puede matar ¿O no? Vale No me puede matar También os digo Eh Hay una cosa más Que no os podía enseñar Pero también va a ser limitado Así que Vale Eh No sé si puedo Vale, sí Eh También os lo digo Esto también es limitado ¿Eh? Habéis visto Así caramelos Tenéis que conseguir Hasta 5000 Si queréis Si os mola Yo que sé Hasta esto Pues coger Los 1750 Pero también Esto Es Limitado Pero de dinero ¿Vale? También tenéis que jugar mucho Para compraros Eh La verdad es que este No sé quién es Pero aquí tenéis Como un Cultismo No sé Como el que hace rituales Puede ser No lo sé Efectos de muerte También pondrán Upgrade Tal Esto no sé lo que es No sé lo que es esto Sí Limited Vale Vale Nada Eh Que te quieren cobrar Dinero Y esto también es limitado Así que si queréis de verdad Cosas de la tienda Meteros cada día Comprar ¿Vale? Así que Lo he dicho Si queréis Vídeos o directos Jugando a esto Seguramente Los directos Eh Más adelante Serán más de esto Que de Pantoforces Porque en Pantoforces Eh Jugar al modo de juego Ese Eh No lo veo tan Entretenido es Pero Como todo el mundo sabe Hay mucho campero Es difícil En algunos aspectos Y Como que no llega a ser A veces divertido ¿No? Porque a lo mejor Si habéis visto el vídeo Que he subido De Del minijuego O algunos ya conoceréis El minijuego Sabéis a lo que me refiero ¿No? Que uno se pone en arriba No le puedes pegar Que nadie puede subir Han ganado Y Como que te frustra ¿No? Pues Lo veo más productivo Que paséis el tiempo En Arsenal La verdad Que En Pantoforces Pero si os mola más Pantoforces Meteos en Pantoforces Eso ya Para gusto a vosotros La verdad es que Es bastante alto El El este Eh Wow Es que es muy grande ¿Esto qué es? ¿Es un conejo? ¡Ah! ¡No! ¡Qué! ¡Qué chulo! ¡Hala! Hay como seis muñecos Así Mira, 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 mira ¡Ay! Se me ha escapado Vale Aquí tenéis caramelos Tenéis que recoger los caramelos Y bueno Vamos a terminar la partida No ganaré Pero Bueno Se intentará, ¿no? Wow Mirad aquí muchos caramelos Y también si podéis robar caramelos Pues hacerlos ¿Sabes? Wow Con escopeta me han matado, creo Y aprovechar Siempre lo digo Los eventos Chicos Tenéis que aprovecharlos Son limitados El móvil me está sonando Y no me gustaría que me sonase el móvil Chicos No No quiero que me suene Vale Así que vamos a seguir Me parece flipante el mapa No sé si hay mapas, la verdad Ah, también habían puesto Que no lo he dicho Han puesto nuevas armas Aquí en Arsenal Lo que pasa es que No las estoy viendo Estaría chula verla Esta es nueva Ah, no, esta no Esta no es nueva Han puesto Creo que han puesto nuevas Porque yo he visto Yo sigo a gente en Youtube Y pues me informo también Aparte de lo que me pasa A algunos suscriptores De actualización Pues también veo Youtubers Ingleses Y pues también me informo Un poquito pues De cositas de Pantone Y cositas de Arsenal Para atraeros a vosotros Como esto Porque yo no me entero De si hay autorización Si nadie ha subido vídeo No Pues han puesto Creo que eran Tres armas nuevas Puede ser No lo sé Más o menos Me gustaría ¿Ha puesto murciélagos Por aquí volando? Que chulo Buah, estoy muy mal, eh Vale Una deagle Estaría guapo Estaría más guapo Que me dieran ¡Hala! ¿No se puede atravesar eso? Ah, pero si te pueden pegar Desde cerca Ay, que guarros Entonces eres inmortal Vale Una ballesta Estaría chulo Que la ballesta Pusieran como una Como un Una estaca, ¿no? De vampiro o algo Estoy muy mal La verdad No No estoy para jugar No estoy para jugar esto Y Aquí parece ser que han puesto Nombres de creadores O algo así Seguro Vale Vale Esta arma es Diría que esta arma es nueva, eh La No me suena A ver, la he visto Vale Esta nueva no es La verdad Esta nueva no Vale Vamos a meternos en la casa Porque parece ser que no hay nadie Y hay que buscar a gente Matar ¿Cómo está? Señora Este señor Este señor zombie Señor zombie Hola señor zombie Señor zombie Vale Y poco más Así que esto es la actualización, chicos Espero que os hayáis informado He quedado tercero Tampoco mucho Así que bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado el vídeo Os hayáis entretenido Y acordaos Aprovechad los eventos Nos vemos Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!